Bien, pues entramos ya en la última parte del Braserillo, estamos hablando de terrorismo, decíamos que no sólo hay que hablar del atentado en Bruselas, desgraciado atentado en Bruselas, sino también del atentado en Pakistán que le ha costado la vida a más de 100 personas, entre ellos 29 niños en un parque público. María Díaz. Bueno, yo lo primero de todo, no he tenido todavía oportunidad aquí, en otros sitios, y evidentemente es condenar estos atentados y solidarizarnos con las familias y con los países afectados, que en este caso ha sido Bruselas, pero anteriormente París, Madrid, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo condenarlo y decir que este horror lo vivimos muy de cerca todos, e incluso eso, ¿no? Algunas ocasiones nos hace recordar lo que nosotros hemos padecido aquí en Madrid. Dicho esto, y bueno, un poco en la línea de lo que señalaba Javi, lo primero de todo es que está claro que hay cosas que tenemos que mejorar, es triste que tenga que suceder algo así para que tengamos que volver a reflexionar y a tomar decisiones, pero yo creo que efectivamente, como decía Javi, estas decisiones y las medidas que se tomen para luchar contra el terrorismo, cualquier tipo de terrorismo, no se pueden decidir en caliente, yo creo que hay que pensarlas en frío y despacio, y tomar medidas que sean de facto, o sea, que efectivamente al final se hagan y que no, una vez tras otra, estemos repitiendo, estemos pensando qué hay que hacer, que esas medidas de alguna manera ya se conviertan en realidades, ¿no? Cuando he dicho que no se trata de legislar ni de pensar las cosas en caliente, me refiero a algo muy sencillo, ¿no? Y es como hemos visto que ha habido discursos que hablaban de estar en guerra, ¿no? O de una tercera guerra, a mí me parece extraordinariamente equivocado ese tipo de posiciones, o cuando ha habido bombardeos de manera unilateral, que hemos visto que no resuelven nada. Yo creo que todo el mundo entiende que la violencia no se combate con más violencia, sino que genera más violencia, o que dar una patada a un avispero, me vais a permitir el ejemplo, dar una patada a un avispero no evita que las avispas te puedan picar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que tomar medidas a corto plazo, que seguramente tengan que ver con un carácter más punitivo, pero también hay que buscar medidas a medio y largo plazo, ¿no? Y que pasan por, efectivamente, también algunas se han señalado aquí ya, ¿cómo puede ser que tengan estos arsenales de armas? ¿Cómo puede ser que no haya control? Hay que controlar, hay que controlar el tráfico ilegal, o la venta y producción de armas. Los compradores de objetos de arte. ¿Los? Compradores de objetos de arte. Los compradores de arte. ¿Quién está financiando? Yo creo que Juan... Se han llevado los capitanes y tal para venderlos, pues ahí, a mí que se los ha comprado, obviamente. Y ese que se los ha comprado estará en... Juan ha señalado, ¿no? Ha señalado países que ayudan a financiar el terrorismo. Yo creo que si cortamos esos medios, si además añadimos a esto el que efectivamente haya sinergias, o que se establezcan sinergias reales entre los servicios de inteligencia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hemos visto que parece que en este último atentado ha habido algún fallo de coordinación o de realmente establecer estas sinergias entre los servicios de inteligencia, bueno, pues yo creo que son el tipo de medidas que hay que tomar a corto plazo, insisto, pero no solo atajarlo de manera punitiva o militarmente, sino que hay que ir a las causas, a las raíces de este problema, entre otras cosas, para que estos grupos no se reproduzcan, ¿no? O sea, hemos visto como Al-Qaeda, parece que es la desaparecida Al-Qaeda, pero tenemos otros países, tenemos otros países donde bajo el paraguas de ISIS están adoptando las ideas y los objetivos de ISIS, ¿no? En Filipinas, en Nigeria, bueno, pues si no atajamos el problema de raíz, nos vamos a encontrar con una reproducción. Solo sé que me estoy extendiendo, Chuma, pero sí que quería también una cosa que me parece importantísima, y es en algunos, en los últimos días hemos visto como incluso ciertos grupos, ciertos gobiernos han vinculado también esto a los refugiados. Me parece lamentable, me parece lamentable que algo que es tan grave como la crisis que tenemos de refugiados y que Europa no está sabiendo afrontar, hay que recordarle a la gente que esta gente, los refugiados, vienen huyendo precisamente de estos terroristas después de haberlos combatido en sus propios países. Entonces, como al igual que nadie le negaría ayuda seguramente a las víctimas en Bruselas, les estamos negando la ayuda a los refugiados, y esto es lamentable y creo que pone a Europa en un punto que creo que hay que reflexionar. María, has otro añadido más que apuras, pero has pasado de los dos minutos un par de veces. Pero era importante, Chema. Venga, cuando quieras, Carolina. Yo me uno a este grito de condena y sobre todo de solidaridad con las víctimas y con los familiares. Lo que está claro es que nadie está a salvo de estos ataques terroristas y brutales. Lo vimos la semana pasada en Bruselas, hace un par de días en Pakistán, España también sufrió estos ataques brutales, de unos descerebrados, decías Javi, que es verdad, que están en contra de todo, en contra de la civilización, en contra de la libertad, en contra de los derechos humanos. Y también entiendo que no existe en el mundo, bueno, aunque se ha hablado de una, pero ninguna religión que ampare este fanatismo criminal. Desde luego no se le puede llamar religión. Y estoy de acuerdo con todos los compañeros, la única forma de atacar el terrorismo, ir en contra, o esa lucha contra el terrorismo, es una lucha conjunta de todos los países, una lucha de todos los países unidos. También quiero poner en valor el gran trabajo, la gran labor que están haciendo los cuerpos y fuerzas del Estado, sobre todo los españoles, como están realizando una labor constante, discreta y eficaz. Nos decía hace unos días el ministro del Interior, creo que fue, que se habían realizado hasta en el último año hasta 200 detenciones con el tema de terroristas y yihadistas en nuestro país. Y la verdad que no es algo que sea una noticia, que lo veamos todos los días. Y eso es bueno porque eso significa que nuestros cuerpos y fuerzas del Estado están trabajando y están haciendo una gran labor. Y creo, como se ha dicho aquí, que esos son los pasos que tienen que seguir todos los países, y no solamente de Europa, sino de acuerdo con otros países que también están sufriendo este brutal terrorismo, que es esa colaboración sobre todo de las fuerzas y cuerpos del Estado, como están haciendo aquí en nuestro país, no solamente dentro, sino también en colaboración con el resto de países. Como he visto que hubo informes de las fuerzas de seguridad de varios estados, entre ellos de España, que pasaron a las fuerzas de Bélgica. Sí, las fuerzas de Bélgica se los pasaron por donde yo te diga. Si hay un atentado que se pudo haber evitado fue el de Bruselas. Estaban todos fichados. La policía belga sabía perfectamente la que tenía en Molenbeek y la que tiene en Molenbeek. Sabía perfectamente la que tiene en la mezquita, que está en el parque del 50erario, es una mezquita enorme que hay allí. Sabía perfectamente que ahí hay un adoctrinamiento, pero vamos, incontrolable. Bueno, controlable, pero no para las fuerzas belgas. El problema que tiene Bélgica es que los distintos grupos de fuerzas de seguridad no se comunican entre ellos. Por una razón lingüística, yo me acuerdo uno de los años que estuve allí viviendo, que un accidente de tren se produjo porque el controlador ferroviario flamenco no quiso atender la llamada del controlador ferroviario francófono porque no hablaba su idioma. 21 muertos. Eso es una situación que en Bélgica es especialmente grave. Estaba avisada por servicios de inteligencia turcos, franceses, etc. La colaboración de España siempre ha sido... Pero es que ellos no han hecho nada. Les pasó exactamente lo mismo en el famoso partido aquel de la Juventus contra el Liverpool, que hubo una avalancha de ingleses borrachos que al final acabó provocando cuarenta y tantos muertos en el estadio de Geisel en Bruselas y la policía belga se quedó así, mirando. No hizo absolutamente nada. O sea, absurdos como el tema del que está prohibido hacer registros domiciliarios de noche. Entonces, son un cúmulo de situaciones que a estos señores que luego pusieron las bombas en el aeropuerto de Zaventem, los podían haber neutralizado, pero perfectamente no lo hicieron. Entonces, es totalmente imprescindible una coordinación muchísimo mejor entre servicios de inteligencia europeos. Es imprescindible. Ahí se va a poder evitar muchas cosas porque este, insisto, el de Bruselas, se podría haber evitado. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, en esa necesaria coordinación, y yo creo que además en España lo hemos demostrado. Pero, ¿cuál ha sido una de las reacciones del gobierno belga ante la barbarie del otro día? Pues hablar con las autoridades de la OTAN y ofrecerse para bombardear en Siria o en donde toque, ¿no? En donde toque. Y yo creo que esa decisión tomada en caliente, como decía María, pues cualquiera que tenga, cualquiera, ya no un poco de mínimo conocimientos de historia, sino de conocimientos periodísticos, de noticias, sabe que así no se soluciona el terrorismo. Y menos cuando estás tratando de combatir a unos personajes que son capaces de inmolarse, ¿no? Con lo cual... Eso lo llamé el otro día muy claro. Es decir, los terroristas quieren crear un enemigo que no existe. Y la única manera de crear ese enemigo es que ahora vayamos nosotros a bombardearles, a cargarnos a inocentes y a hacer el ojo por ojo. Es decir, a realizar el ojo por ojo. Y todo esto seguirá pasando mientras la guerra y las armas sean un negocio multimillonario en nuestro planeta, ¿no? Donde es más fácil conseguir una K-47, un Kalashnikov o una granada antes que pueblos que se mueren de sed o que se mueren de hambre. Y esto no es ni echar las campanas al vuelo, ni tirar para otro lado, ni hacer demagogia. Esta es la realidad. Y mientras no tratemos de cambiar ese tipo de cosas, difícilmente lo podremos hacer. Si alguien todavía cree que bombardeando aldeas en Oriente Medio va a solucionar los problemas de territorio en Europa, una de dos. O no se ha enterado de nada o al final están siendo cómplices de una tarta empresarial enorme, con ramificaciones en todo el mundo y de un negocio multimillonario de venta de armas y de creación de conflictos armados que generan mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Y estas fuerzas de seguridad privadas que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos, de mercenarios contratados, de empresas de seguridad, lo saben bien, ¿no? La millonada que supone... Tú planteabas antes el asunto de apoyar y, de alguna manera, digamos, financiar y crear los canales para democratizar el mundo árabe. ¿Cómo? Ya hemos visto lo que ha pasado en las primaveras árabes. Han sido un absoluto desastre en todos los países, excepto Túnez. O sea, han destruido Libia. Han destruido Siria. Pero ha sido un absoluto fracaso, ¿no? Al final en... Si Túnez ha salido bien, ha sido un absoluto fracaso. Sí, pero con unos problemas muy serios, porque, claro, ahí hay células terroristas muy fuertes y que es el único país... Pero es que Túnez ya tenía una mentalidad un poco más europea de antes. Libia se ha roto. Ahora tenemos lo de Siria. En estos momentos es espectacular, entre otras cosas, por el número de refugiados que están llegando a Europa. Pero es que Libia está a punto de pasar lo mismo. Afortunadamente es una población muchísimo menor. Libia está roto. En Egipto, ¿qué ha pasado con la primavera egipcia? Ha derivado en una dictadura militar. En Siria, al final, ¿qué vamos a hacer? Volver a apoyar al Assad, porque no nos queda otro remedio. Entonces, ¿qué modelo democrático intentas venderle a los árabes? Porque, desde luego, el modelo occidental para ellos no sirve. Y es que no hay que venderles ninguno. ¿Por qué esta dinastía hereditaria, centenaria, como es la Saudí, con un Estado en el tenso de respeto a los derechos humanos, en la que las mujeres están consideradas prácticamente a la altura del ganado, sigue existiendo? Porque le resulta rentable a sus dirigentes. Y porque la sociedad occidental le permite que le siga siendo rentable. Así de claro y así de sencillo. Entonces, por ahí hay que empezar. Cuando entiendan los dirigentes de según qué país es, que es mucho más rentable para su propia opción tener una democracia, al estilo que ellos entiendan que tiene que ser, porque no podemos venderles ni imponerles absolutamente nada, pero mientras no estamos alimentando regímenes autoritarios, sanguinarios y cruentos, como hay y como hacen todos los países europeos, y España incluida también, con su venta de armas, camuflada de negocios empresariales decentes. De hecho, y perdona Javier que te corte, de hecho, varios de estos grupos terroristas surgieron a raíz de todo el bombardeo de Estados Unidos en Irak y demás. Es decir, lo cierto y verdad es que suena raro, desde luego no casa bien el querer imponer la democracia. Estamos fallando en algo en esos países. Es un contrasentido. Estamos fallando en algo incluso no ya para otros países, sino nosotros mismos. Me da la sensación, y no conozco muy bien el mundo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero me da la sensación de que los países europeos siempre han sido reacios a ceder a Europa su poder, e incluso el poder de sus propios servicios, ya sean servicios secretos o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, hablábamos de coordinación. Antes me parece que decía María, ¿ha habido mala coordinación? Es que no hay coordinación. Esa es la triste realidad. No ha habido coordinación porque me da la sensación de que cada país es muy egocéntrico en la información que maneja, que no se hace un planteamiento europeo, que tanto en cuestiones como la inmigración, como el terrorismo, ya creo que no son unos planteamientos nacionales o incluso unos planteamientos de una suma de un conjunto de países, sino un planteamiento global, en el que todos tenemos que ceder, todos tenemos que juntarnos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, financiación de diferentes países, etc., y quitar esa doble moral que también tenemos, que venimos aquí señalando. No se puede condenar los atentados y posteriormente unos políticos no valientes seguir financiando la compra de armas o la venta de armas a países que en este caso es de donde están surgiendo esos grupos terroristas. Es decir, creo que nos tenemos que quitar esa doble moral y, insisto, como decía María, no relacionar bajo ningún concepto el terrorismo con los inmigrantes sirios. Me parece una barbarie, me parece atroz. Es como si fuera de España, cuando nosotros, por desgracia, teníamos el terrorismo de ETA, hubiesen dicho que todos los españoles somos terroristas. Solo una cosa, Santi, te corto. Precisamente en la línea de esto, y que es importante, y vuelvo a incidir, acabar con este discurso sectario y del odio y de señalar a nosotros y los otros, como si fuera una mayoría, cuando estos son efectivamente cuatro descerebrados que causan el terror, y no son, no tienen nada que ver con los refugiados. Fíjate hasta qué punto que el propio ISIS, a través de una revista que tiene, ha calificado a los refugiados de traidores y de infieles. ¿No quieres que los acojan en Europa? No, no, y los ha calificado... La segunda arma para crear otro enemigo, es decir, por un lado, atentar para que ataque ese enemigo, y por otro lado, el que ese país, o esos países no permitan refugiados, lo que haría sería... Focitar xenofobia también. Claro, los propios refugiados tienen que volver a su país para que sean o asesinados, o vaya usted a saber el qué. No, claro, porque tenemos... Entonces, claro, ya crean el enemigo total, no les obligan a unirse a sus filas. Pero que es importante, ¿no? Que, insisto, no alimentemos este discurso, o este discurso de odio, porque lo que hacemos es reforzar precisamente aquello que queremos combatir, que es el discurso de ISIS. Vamos a escuchar a Carlos, y de todas maneras una puntualización. Las armas vienen de todas partes, es decir, armas rusas, que no precisamente son empresas, sino que son... O empresas semipúblicas, ojo, que son peor. Es decir, armas rusas, armas norteamericanas, armas españolas, armas francesas, armas de todos los lados. De alguno, no, como has dicho, que son empresas, empresas y países, que también se enriquecen a costa... Y gobiernos. Y gobiernos. O sea, gobiernos enteros. No sé si visteis una película que trabajaba Nicolas Cage, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero era sobre un tráfico antes de armas, ¿no? Entonces, finalmente, la conclusión de la política, de la película, dice, pero vamos a ver, ustedes piensan que realmente mi gobierno me está combatiendo a mí. No. Mi gobierno me utiliza a mí cuando se tiene que aliar con un impresentable y no quiere reconocer en público que estoy aliado y le estoy metiendo armas. Entonces, ¿qué hago? Utilizo al traficante de armas. Y eso es una cuestión que debe ser permanente. Pero seguir la trazabilidad de las armas, el recorrido de las armas, o sea, efectivamente, ahí no hay que tener doble moral para unos o para otros. La vara de medir tiene que ser la misma para todos. O sea, da igual que se ame Rusia, que se ame Saudi, que se llame España o que se llame Estados Unidos. Me parece que pretender acabar con el traficante de armas desde esta mesa es muy leable, pero realmente complicado. Es bonito soñar. Pero yo creo que es muy poco práctico. Poco práctico. Esto va a existir. ¿Las religiones no engendran violencia? Sí, hombre. El cristianismo, por ejemplo. Esta gente vive hace... Como nosotros vivíamos aquí hace mil años, ¿no? Supongo. La mentalidad es esta. Son gente que les da todo igual. Gente que se inmola. Y porque va a ir a un paraíso de vírgenes. Contra esto solo cabe alianzas sin fisuras entre todos los partidos políticos. ¿Por qué algunos partidos políticos, y perdonadme que vuelvo a la política española, os situáis en posición de observador en un pacto antiterrorista? No lo entiendo. Yo te lo explico sencillamente. O sea, vuelvo a decir, a nosotros nos parece que... Bueno, lo primero de todo, perdón, decir, aquí lo único que cabe es esto. Yo creo que no, que estamos hablando de un problema muy complejo, como para decir que, bueno, aquí solo cabe la unión, que por supuesto es una de las cuestiones, y es una de las medidas, ¿no? Pero decir que solo es eso, o que plantear medidas es soñar, bueno, pues yo creo que... Estar medidas contra el tráfico de armas. No, tal vez. Yo creo que es todo es voluntad. Es todo es voluntad. Quizás si nos soñáramos no se cambiarían muchas cosas. Pero el pragmatismo, María, empieza desde el punto A. El punto A yo puedo decir, y estoy completamente de acuerdo con vosotros, solo faltaría que quedase aquí dicho lo contrario, que estoy a favor del tráfico de armas, porque directamente me echan de mi casa. Sí, pero decir que soñar, es decir, no hay voluntad de que cambien las cosas. Es ser, voy a rectificar, es ser poco pragmático. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno para cambiar algo es dar pasos en su entorno, en su pequeño entorno. ¿Y ir a las causas? Ir a las causas también, pero probablemente a nosotros se nos escape. Entonces, a nivel político nacional, no entiendo como una fuerza como Podemos, se está declarando como mera observador un impacto antiterrorista. Bueno, ser mero observador, yo creo que no es una figura, igual la palabra observador, no sé si será la más adecuada, pero lo que yo te digo es que, aparte de observador, hemos ido a esas reuniones y hemos propuesto medidas. Y son las medidas que yo estoy diciendo aquí con las que creo que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo, como he dicho antes, que esto no se trata de... María, después, lo siento, discrepo, no creo que las ambigüedades se ayuden a resolver el problema. Déjame un segundo que acabe. Es que nos quedan dos minutos de programa. Lo que te pido, Carlos, ya es que no te... Acabo. Acabo diez pie para el debate, y tu planteamiento... Vale. No, pero me ha interpelado... Ya, ya, claro. Solo un segundo. O sea, efectivamente, y yo creo que tú en eso estamos de acuerdo, las cosas no se pueden quedar en una foto o en medidas que se tomen en caliente. Eso no significa ni que estemos en contra del pacto, sino que pensamos que se puede mejorar y profundizar realmente en las causas y en medidas que sean no solo, como he dicho antes, de carácter punitivo o que recorten las libertades. La libertad y la seguridad... La libertad y la seguridad pueden ir de la mano y no son incompatibles. Claro que, María, yo creo que la... Se puede mantener estas pretensiones tan loables como las tuyas desde una posición bastante menos ambigua, pero es mi opinión. Pero que no lo digo yo, Carlos. Lo dicen los expertos. Es mi opinión personal. Hay algo por acabar. Lo dicen los expertos. Por acabar, hemos hablado de cosas pragmáticas que podamos hacer. A mí me preocupa mucho que haya gente en España en el siglo XXI que siga adhiriéndose a este tipo de movimientos. En España y en Europa. ¿Qué estamos haciendo? Hablaba, no sé si era el ministro Morenes el otro día, de la batalla de las ideas. ¿Qué estamos haciendo para combatir todo lo que se está diciendo en las mezquitas, todo lo que se está diciendo en las redes sociales? Esto sí es algo más pragmático que pensar en ojalá, por favor, las armas no existieran. Que eso es muy bonito. No haya dicho eso, Carlos. Y facilitar... Y facilitar... Y facilitar... Trabajar en Molenbeek, como decía antes Juan. Y en barrios similares que Europa está plagado de barrios. ¿Qué hacemos con la población que vive en esos? Habrá que labrarles un porvenir, ¿no? Habrá que darles trigo, que decía también alguien el otro día. Para que esta gente compre el discurso de la civilización que pretendemos... que predicamos. Ese tipo de discurso pues voy a poner en la posición... Ya, pero... No, pero es que son... Pero es que hay mucha gente que se apunta a esos movimientos... No, darles trigo, Carlos. No, no, no. No, darles... Es un lenguaje complicado para mí, ¿no? No, no. Dejarles un porvenir un poco más abierto. Integrarlos. No dejarles. ¿A qué interésimos con dejarles? ¿A lo que ven a los ciudadanos belgas que viven en esos barrios? Sí. ¿Qué ha nacido allí? ¿De qué crees que está hablando? No lo sé, como dices, dejarles... De los ciudadanos belgas que están viviendo en guetos en los que no se hace absolutamente nada. Bien, seguiremos hablando de esto. Por desgracia, me temo que habrá más programas para seguir hablando de esta situación y de las posibles soluciones y de lo que opinan nuestros contertulos sobre eso. Nos tenemos que ir. Hemos llegado al final del programa por hoy. Juan Montes, periodista, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carolina Agudo, Partido Popular, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Carlos Martínez, ciudadano. Muchas gracias. Buenas noches. Javier Mateo, ganemos Toledo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Santiago Vera, Partido Socialista, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y María Díaz, Podemos, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene con más temas a ver qué es lo que depara, a ver qué temas surgen y nosotros intentaremos escoger los que más consideramos que interesan al público en general para tratarlos aquí con nuestros contertulios. Hasta entonces, como siempre, les agradecemos la atención que nos han prestado. Sean lo más felices que puedan y ojo al dato, Braselillo, solo hay uno. Que no le den gato por liebre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.